Hola amigos de Bobo Shorts, mi nombre es Juan David Páez, mi nombre es Arena, yo me llamo Cleiderman, mi nombre es Cristian Barreto, soy el director del Campo Sin Flores, narra la historia de Dalía, una pequeña niña que se ve obligada a enfrentarse a un campo minado, soy el director del corto documental Juntos Lejos de Casa, es un corto documental que gira alrededor de la nostalgia, la intimidad y el desamor. Quiero invitarlos a ver mi documental diarios son ironáuticos, es un documental sobre los sueños lúcidos, sobre el subconsciente, los invito a ir a ver este y más proyectos de la Escuela Nacional de Cien, en el marco de Bobo Shorts Session, el martes 22 de mayo, Cine Tonalac, a que vengan con sus amigos, con su familia y entre todos, disfrutemos de esta maravillosa experiencia. Gracias Bobo Shorts, gracias a la Escuela Nacional de Cine.